¡Que se voló! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro de la casa! ¡Ya! ¡Ahora mismo! ¡Llevamos! 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 ¡Adentro! Ven a terminar cámara que me estoy ocupando ¡No lo suelten! Muérdele, Tango, muérdele Muérdele, muérdele ¡Taco, bien! Eso es, bien cazado Saber la identidad del hacker ¡Mirá! Te voy a poner el gorro porque estás en la sección de Penitencia Bien, Tango, Tango, quítalo la máscara Que no me muerda ¿Cómo que no te muerda? Es Tango que te va a morder Por favor, por favor, por favor Relájate, Tango, relájate, ahora después vas a poder morderlo Lo vais a apagar ¿Cómo que lo vais a apagar? ¿Lo has escuchado? Lo vais a apagar, se puede El único que lo va a apagar va a ser tú, dame el cable Vamos a botarlo, vamos a botarlo, lo tengo ahí, darte eso ¡Quitando el perro! ¡No, ataque Tango! ¡Ataque, ataquelo, Atango, 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 garrano! ¡Gurrano, garrano! ¿Que lo conocías de mi perro ya de antes? Hombre, si lo has arrastrado 400 veces, yo creo que lo conocerás, ¿no Silvio? Ah, bueno, pero este es el H4, este puede ser otro ¡No, por favor! Tango, así me gusta, Tango, disfruta, cómetelo Ya tienes desayuno ¡Maldito perro! ¿Cómo te creías que iba yo a quedar contigo? Eso está descargado ¿Qué va a estar descargado? ¿Descargado? Tenemos todo un arsenal acá Ahora me vas a responder todas las preguntas como yo las diga, ¿sí? Vamos a repetir, vamos a revelar la identidad Le vamos a quitar la máscara No sereis capaces ¡Eh! ¡Eh, no quiere! Vale, vale, tranquilo, pichonzuelo ¡No puedes moverte, hater! Mira, a ver, ¿te querías con la hermana de Laura? Iba a ser mi futura novia ¡Ja! ¡No! Relájate, Tango Buen perrito, buen perrito ¡Ah! Mira cómo lo ataca, eh, está bien entrenado Lo tengo bien entrenado Por favor, no, por favor, me estaba dua ¿Para qué le querías a la hermana de Laura? Iba a ser mi futura novia, ¿quieres que te lo repita otra vez? ¡Oh! Se va a ser chulo encima Pues chulito, yo no sé tú, pero aquí en España las novias no te apuntan con una metralleta a la cara, ¿sabes? Exactamente Tú eres el de la peluca Ah, no, es quien va a ser así, no, mira, aquí tengo la peluca ¡Uy, cómo te la has comido! ¡Te lo has creído! ¿Te la creíste, eh? Entonces ella no está enamorada de mí ¡Nadie está enamorado de ti! ¡Te vas a morir solo! ¡Nunca vas a tener novia ni nada! ¡Malditos, me habéis engañado! ¿Qué se la creyó, eh? Pero esto no se va a quedar así ¡No se va a quedar ahí, te va, a quedar ahí! Déjalo ahí, déjalo ahí Lo tengo bien agarrado aquí, tranquilo ¡Tango, ataca! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, por favor! ¡Sí, ataca, Tango! ¡Que disfrute, hombre! ¡Tango está disfrutando! ¡Prefiero que me peguéis un tiro antes que este perro robándome boca! ¡Esto es lo que te lo voy a dar! ¡Hostia, se me acaba de correr una idea, Laura! ¿Qué? ¿Y si hacemos un directo ahora mismo para YouTube? ¿Ahora? ¿Y que la gente nos ponga en directo las cosas? ¿O terminamos este vídeo y el otro puede que lo hagamos en directo? ¡Eso mejor, no! Venga, venga, voy a aprovechar que estoy grabando con la cámara Pero si no, haría un directo para que todo el mundo me diga los comentarios O sea, que me diga ahora mismo los comentarios ¿Qué preguntas les podemos hacer? Pero ya que lo tenemos acá La máscara sí la vamos a quitar, ¿sí? ¡No! La máscara te la vamos a quitar ¡No! Pero va, por ahora no No, la máscara es mejor que se la quitemos en el próximo vídeo Cuando le hagamos muchas preguntas Si no, no nos va a contestar a nada Bueno, venga Ahora, decinos qué significa H4 Dilo H4 significa hater número 4 O sea que hay muchos haters Es lo que los chicos decían en los comentarios Los suscriptores tenían todo razón O sea que hay muchos, ¿no? No, no ¡Respóndenos! No quiero hablar más Van a tener que hablar Sarai, por favor ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Mira! ¿Qué es esta identificación? ¿Qué es esto? ¡Lo descubrimos en tu coche! Dios Por cierto, ese coche que dejaste Cuando le robaste el coche a mi hermana El coche que dejaste era tuyo ¡Mi coche! ¿Y esto qué es? Respondernos todas las preguntas Primero, ¿de quién era el coche que dejaste? ¿Y por qué lo dejaste? El coche lo teníamos alquilado ¿Alquilan coches hackeados y todo? Ah, guay Esto ya está Esto es demasiado extremo Tú, tú Usa un nivel muy alto de hack Claro Y déjame Ese es el pase de temporada ¿Qué? ¡Vamos! Esto es el que te piensas ¿Qué es Fortnite? ¿Y esto? ¿Esto? No, no, no ¿Pase de temporada qué? Es nuestro pase especial De temporada de haters O sea, que van cambiando a haters ¿Cuánto te pagan? No, no ¿Cuánto te pagan? No puedo perder la vida por esto No, no, por favor ¿Cuánto te pagan? ¡Aprétela ahí! No le duele, no le duele No le duele, está muy gordo Está más gordo que yo, eso es raro ¡Joder! Hay dos bolsas Por eso le gustaba chico gamer Ahora, decinos ¿Cuánto te pagan? Mucho dinero Un dinero que nunca vosotros vais a poder tener ¡Ah, bueno! Encima Encima más de chulo, ¿eh? Aquí el hack Oye, ¿qué te pasa? ¿Pero y tú por qué le robaste el coche a mi hermana? ¿Qué te pensabas? ¿Que así se me va a enamorar de ti? Evidentemente ¿Pero cómo que evidentemente? Evidentemente Este tiene una forma de llegar Pero ¿qué te piensas que una forma? No comes comida Comes pilas, baterías, móviles Exactamente ¿Qué te piensas que una forma de conquistar a las chicas Robándole los autos? Eso digo yo ¿Sí? No, chicos Yo soy más inteligente que vosotros Y tengo mis planes aquí Y eso era una manera de poder llamármela al huerto Al huerto ¿Qué al huerto? Se ha vuelto este malagueño el hackirito, ¿vale? ¿Cómo al huerto? ¿Pero qué va a cultivar ahí? ¿Se va a llevar a la chica a trabajar con él? Argentina, no entiendes nada ¡Ah! ¿Qué te pasa con los argentinos, eh? Ahora va a prender, chicos Mira, apriétale eso Ahora va a prender Va a prender Va a prender por la uvela Perdón, perdón ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Eh? 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 No, 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 no Perdón, perdón Hay que torturarlo Lo retiro Quiero que le pidas perdón a todos los argentinos Con la máscara, ¿eh? Ya sabes, también Perdón a todos los argentinos Y a ti también Aunque eres una traidora ¡Oh! ¡Te he dicho traidora! ¡No! Como sigas te vas a enterar ¡Ah! ¡Bien, la cuerdecita! ¡Uy! ¡Muy agresiva, eh! Bien, chale, ya sí me gusta Está mosqueada, ¿eh? Ahí está Bueno Bien, se pone la mano ahí como para cubrirse Si la bala la dispara, a ver Como si le fuese a cubrir la vida Escúchame Quiero que me digas Además del pase de temporada Y además de ella ¿Qué pensabas hacer con ella? Además de lanzarla a tu novia Venga, dilo, dilo No la querían meter en vuestro grupo de haters, ¿no? Eso ¿Y por qué están tan todos tocándome los huevos a mí? ¿Qué tienen conmigo? ¿Por qué no se van a tomar por culo? ¿Y se van con otro? Te lo voy a decir El hater supremo Dice que eres el enemigo número uno ¡Ah! O sea que me tiene miedo, ¿no? Me tiene miedo Pero eres el enemigo número uno Lo dijo el hater supremo ¿Vosotros qué acatáis? ¿Ordenes del hiker supremo, no? Claro Ah, estoy mandadillos Increíble Pero por favor Estamos metiéndonos muy a fondo, ¿eh? Sí, sí, sí Pero además de ser mandadillos Ganan más dinero que nosotros Claro, con razón tienen esos conocimientos de Ordenadores, tecnología Informática Están muy bien dicho, muy bien Chame, para mí tenemos que eliminar a todos los hackers O sea, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco Hay que eliminarlos a todos ¿Cuántos hay? No me preguntes más, por favor ¿Cómo que por favor? ¿No te vamos a...? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Te disparo, te disparo una pierna Vale, 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 vale Somos muchos Pero aquí, en esta sección Somos cinco Cinco encargados de ti Hostia, ¿cómo son cinco? O sea, él es el cuatro Hay cuatro personas más que no conocemos O sí, o a lo mejor sí Sí, a lo mejor desde Madrid vinieron un montón Con razón ya decía yo que el hacker cambiaba mucho de forma Sí, de repente era delgado, ahora gordito Todo tiene sentido Para todo tiene sentido Miren, para que la gente Para toda la gente que decía El hacker era el chico gamer porque tiene barba Mira, grabalo, grabalo No Dios, ¿tiene barba? Tiene barba Te quita la mascarita Porque tiene el mismo color de piel que el chico gamer Mira, es que es muy parecido Muy parecido Claro Ahora ya entiendo por qué la gente me confundía con... ¿Sería la gente que me confundía con él? Sí Ah, perfecto, mira, me encanta Gracias, fanes, sois los increíbles, ¿eh? O sea, todos te estaban diciendo gordo, pero bueno Bueno Vamos a hacer una cosa Yo pienso que en este video no le vamos a quitar la máscara ¿Por qué? Miren, un medio segundo Encárguense ustedes de él, ¿eh? Vale Que no haga nada raro Que no se encampe Mira ¿Qué? Tenemos que hacer un plan, ¿sí? Venga, pero ¿qué tenemos que hacer? Escúchame, ahora está muy... No vamos a poder quitarle la máscara A lo mejor se puede volver a escapar o lo que sea Tenemos que meterlo en un cuarto Cuando esté durmiendo, lo que sea, entramos con la cámara Sí Y le quitamos la máscara, ¿te parece? Sí, ahí sí Entramos y le quitamos la máscara Yo creo que no Pero tenemos que hacer un plan, sí, sí Que todo el mundo lo ponga en los comentarios a ver qué podemos hacer Yo creo que podemos aprovecharlo Tu idea del directo me ha gustado mucho Podemos encerrarlo en el cuarto, dejarlo ahí Sí Y en directo le hacemos las preguntas Vale, perfecto Además de todo, quiero que todo el mundo que esté viendo el video Todo el mundo deje un like enorme Que no cuesta nada, chicos Un like no cuesta nada Si llegamos a 30.000 likes En el próximo video le quitamos la máscara y todo 30.000 likes, ¿sí? Así que todo el mundo dejando un like enorme Y además tienen el botón de unirse al lado del botón de suscribirse Que tienen un montón de beneficios si se unen al canal Todo el mundo uniéndose al canal Para que yo haga más directos Entre más gente se une al canal, más directos voy a hacer Que sé que a muchos de ustedes les están gustando los directos Escuchame, ¿vamos a meterlo en el cuarto ese? Sí, creo que le están disparando a mi hermana No para de dispararle, ¿no? Escucha los sonidos Escuchame, dame la cámara a mí Y andas a preparar el cuarto, ¿sí? Vale Yo me voy con ellos Venga Te vas a cagar, ¿eh? Tengo un plan Te vas a cagar ¿Qué? ¿Qué te tapás? ¿Qué te tapás? Ya estás grabado, ya estás expuesto Te van a expulsar De la organización hacker Te van a expulsar Ya no sos nadie Es historia, te hemos pillado Y vamos a utilizar tu acreditación para fines No, no Eso La acreditación la podemos usar Te la olvidaste en el coche No puedes hacer eso ¿Cómo que no? Si me pillan Si me pillan Me matarán Pues si no te vamos a matar nosotros ¿O no, chico Vimer? Lo vamos a matar Yo estoy a punto de apretar este gatillo Como la aprete Pero cargala, ay, jo Está cargada Escuchame Tengo otro plan Vamos a escoltarlo Y vamos a guardarlo En un cuarto Sin agua, sin nada Bueno, sin agua Pues lo que queremos Pero no vas a ni comer Hasta el próximo video, ¿sí? Que la gente nos diga Qué hacer contigo Porque todo depende de la gente Si la gente dice Que te pegamos un tiro Ahí te quedas ¿Me entendiste? Le vamos a sacar ya de aquí Le hago el mataleón Yo tengo el cuarto preparado Yo lo tengo preparado Venga, perfecto Vamos a llevarlo al cuarto Venga, chico Vimer, ayuda Coger el, coger el, cogerlo Encima, vaya un cuarto Con aire acondicionado, ¿sera? Como hago una tontería Te disparo Así que vas a hacer Todas las órdenes Que te digamos ahora mismo Venga, sal, bien Así me gusta Adelante Vamos Vamos Quieto, quieto ¡Ah! Te intentes escapar ¡Cogerlo! Me he cogido por el cuello Yo lo aprendí en la NF ¡Traidora! ¿Cómo lo traigo ahora? Venga Vamos a aprender Ahí adentro Escuchame Es una chave en su cuerpo ¡Ah! ¡Ah! Perfecto ¿Y la coña a ti? Venga Yo cierro Venga Venga, cierro, vamos aquí Voy a terminar el capítulo acá El hater está descerrado en este cuarto No se puede escapar No se puede escapar Es más Mira, vamos a grabarlo por acá Ese cuarto tiene hasta rejas O sea, es que es imposible que se escapa Sí, no puede ser como en Madrid Que se escapa por la ventana Aquí es imposible Ahí está metido ¿Ves? Y no tiene forma de escaparse Está ahí metido ¿Eh? ¡Malditos! ¡Decadme salir de aquí! ¡No vas a salir! Es que te voy a cerrar esta ventana ¿Se va a quedar ahí? Ya ve que sí se va a quedar Y todos ustedes me van a decir ¿Qué hacemos con él? Es cuestión de lo que me digan ustedes Ahora vamos ¿Qué hace Marmelo ahí? ¿Cómo? ¡Marmelo! ¿Y allá por qué no estaba? ¿Qué hace aquí Marmelo? Pero bueno ¿Sabes quién hay ahí adentro, Marmelo? ¿Qué está el hacker? Ese tío, de verdad Vamos a hacer una cosa Te trajo una caja ¿A mí? ¿Pero para quién es la caja, Marmelo? Explícate un poco ¿Para mí? ¿Una caja para mí? Bueno, voy a hacer una cosa Voy a terminar el video acá Ya mismo Y quiero que vayan todos al canal de chicos Y mira a ver qué es lo que trajo Marmelo ¿Te parece? Me parece correcto Venga, nos vemos en el próximo video, chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!